Buenas tardes, hoy nos acompaña Eladio Romero, profesor doctor del Departamento de Ingeniería Química y Medioambiental de la Universidad de Sevilla, que nos presenta su libro Evaluación y Gestión Medioambiental para planes, programas y proyectos de ingeniería. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo es la situación actual en cuanto a protección del medioambiente en los proyectos de ingeniería? Bien, desde que España se incorpora en 1986 a la Unión Europea, la protección del medioambiente ha ido creciendo debido a la adaptación a numerosas directivas comunitarias en la materia y evidentemente en los proyectos de ingeniería se ha enfatizado muchísimo el control desde el punto de vista preventivo para que los efectos previsibles de estos proyectos sobre el medioambiente se puedan mitigar, anular, reducir o compensar. Desde el año 1986 hemos tenido hasta cinco revisiones normativas, la última ha sido con la Ley 21-2013, aprobada a finales del año 2013 y que está en vigor en toda España. ¿Y a quién va orientado el manual? Bueno, este trabajo, este compendio, a mí me gusta llamarlo más compendio que manual, que me parece quizás un poco pretencioso, está dirigido fundamentalmente a los alumnos que cursan actualmente los grados en Ingeniería, en los que participa el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela de Ingeniería de Sevilla y se dirige fundamentalmente a que los futuros ingenieros tengan la formación y la sensibilidad por la conservación de los valores naturales, culturales y productivos de los espacios en los que trabaja, no solamente en el contexto europeo, sino en cualquier proyecto internacional en los que intervenga. Como objetivo central está dar cumplimiento, obviamente, a los contenidos obligatorios y troncales de los estudios de Ingeniería Civil, de Ingeniería Química, del Máster de Ingeniería Ambiental, del Máster de Ingeniería Química y del Máster de Ingeniería de Caminos, que lo estrenamos este año académico. Complementariamente, el trabajo también pretende contribuir a la formación de numerosas disciplinas en el ámbito de la formación y capacitación profesional, tanto en el mundo de la gestión ambiental como la ingeniería ambiental. Y centrándonos en el tema, ¿cuál es el papel que desempeñan en España las comunidades autónomas en temas de legislación medioambiental? Bueno, el caso de España es un tanto singular en el contexto europeo, porque en España las 17 comunidades autónomas tienen competencia legislativa en materia medioambiental, en tanto que están transferidas las competencias. El caso de Andalucía es paradigmático, con un amplísimo repertorio normativo para la protección del medioambiente, de los espacios naturales, de los recursos, etc. Por tanto, el papel de las comunidades autónomas en este momento en España es de una importancia tremenda. Legisla en materia de evaluación de impacto ambiental, legisla en materia de autorización ambiental integrada. Las comunidades autónomas son los órganos competentes ambientales en la mayoría de autorizaciones de los proyectos de planes, programas y proyectos de ingeniería y, por tanto, su intervención es decisiva a la hora de establecer las pautas de cómo se tienen que desarrollar estos proyectos para que se realicen de la manera más acorde con la protección del medioambiente. ¿Qué es la Red Natura 2000? ¿En qué consiste? Bueno, la Red Natura 2000 es la red de espacios naturales protegidos de toda Europa. Hay espacios naturales protegidos. En España estamos en torno al 20% de superficie protegida, algo más del 25% tenemos en Andalucía, pero no todos esos espacios forman parte de la Red Natura 2000. El asunto se trae a este compendio en el sentido de que hacer un proyecto de ingeniería que afecte potencialmente a un espacio de la Red Natura 2000 complica notablemente el alcance y contenido de los estudios técnicos que es necesario realizar para prevenir los impactos que se van a producir. Es decir, es un marco territorial con una sobreprotección y, por tanto, requiere un estudio mucho más detallado para preservar los valores que dieron origen a la preservación de ese espacio. Es decir, si el espacio se conserva por sus valores botánicos, pues evidentemente el estudio de ingeniería o el plan o programa tendrá que enfatizar los estudios para que demuestre que los efectos sobre esos valores, en este caso bióticos, queden lo más preservados posible o a ser posible que no resulten afectados. ¿Y en cuanto a la norma ISO, de qué manera protege o da protección al medio ambiente? Bueno, en contra de lo que hemos visto hasta este momento, la norma ISO no es una normativa de obligado cumplimiento. Las normas ISO dan orientaciones en el caso del medio ambiente. Está la familia de normas, la familia 14.000, la ISO 14.000, que da unas orientaciones para cómo gestionar el medio ambiente en una empresa, en una industria, estableciendo los criterios para definir los procedimientos operativos más oportunos para que el industrial tenga de alguna manera una guía de cómo hacer las cosas bien, para de alguna manera estar garantizando que se cumple la legislación y se aplican los mejores procedimientos en cada uno de los efluentes que tenga esa industria, obra o actividad. Esta norma, la ISO 14.000, obviamente, así como el reglamento comunitario EMA, establece los criterios de auditoría y cómo se implanta un sistema de gestión medioambiental, cómo se revisa periódicamente y, en definitiva, cómo puede utilizarse para garantizarnos que internamente las cosas se están haciendo como se deben hacer para que sea compatible el funcionamiento de la actividad industrial con la preservación de los valores naturales del entorno. ¿Para este tipo de proyectos, los proyectos medioambientales, es ideal contar con un equipo variado, multidisciplinar? ¿No es así? Mútenos un poco. Claro, evidentemente, tenemos que tener en cuenta que un estudio de impacto ambiental requiere la participación de multitud de especialistas. Especialistas que, por un lado, deben serlo en función de la naturaleza sustantiva del proyecto. Si hablamos de un proyecto de infraestructuras civiles, de carreteras, pues, evidentemente, tendríamos que contar con la participación de los especialistas, los ingenieros civiles, que están formados específicamente para ese tema. En definitiva, la formación sustantiva que oriente las acciones susceptibles de provocar impacto ambiental en el medio. Y, por otra parte, la participación del equipo ambientalista en función de las especiales características que presente el entorno en el que pretendemos trabajar. Así, recurriendo al ejemplo anterior de trabajar en un espacio donde los especiales valores botánicos son muy representativos, pues, tendremos que contar con ecólogos, con botánicos, con biólogos especialistas en las especies, además, que potencialmente pueden resultar afectadas por el proyecto. Tengamos en cuenta que es necesario atender al medio físico, al medio biótico, al medio social, al medio económico, al medio cultural y al medio paisajístico. Para cada uno de esos medios es necesario contar con personas formadas para hacer los estudios. Luego hay otra parte muy importante, que es la información y la difusión de estos estudios, para los cuales es necesario contar con la participación de especialistas en comunicación ambiental, porque esto muchas veces son proyectos muy complejos que no se saben comunicar a la población y que no se saben, en algunos casos, dar las claves de por qué es necesario un proyecto industrial. Hablamos de proyectos de envergadura, los que se recogen en el anexo 1 de la Ley 21-2013, aprobada por el Congreso el 28 de noviembre de 2013 y que transpone la Directiva Comunitaria de Evaluación Ambiental de Planes, Programas y Proyectos. Por tanto, esta participación activa de los equipos multidisciplinares es imprescindible. ¿Es clave para un buen proyecto de ingeniería? Evidentemente es clave para atender a todos los factores que es necesario considerar, que no solamente son botánicos o son faunísticos, referido y en el trabajo se trae de una manera muy especial la atención a los impactos culturales, a las formas de vida que tiene una población en la que se va a desarrollar un proyecto y que probablemente no se relaciona con lo que socioeconómicamente durante siglos probablemente haya tenido esa zona. Hay casos en los que grandes proyectos mineros se desarrollan en espacios eminentemente agrícolas o ganaderos. Entonces, evidentemente, esos impactos sobre las formas de vida, esos impactos que entran dentro del análisis de la antropología social y cultural son absolutamente imprescindibles para poder trabajar en la evaluación de todos los impactos que se producen por el proyecto en el medio. ¿Y en quién recae la responsabilidad de no cumplimiento de la normativa medioambiental de estos proyectos? Bueno, indudablemente el incumplimiento recae, en primer lugar, sobre el promotor. Si un promotor inicia un proyecto que, debiendo estar sometido a procedimientos de evaluación de impacto ambiental, no ha culminado con la declaración de impacto ambiental y la autorización sustantiva del proyecto, estamos ante un proyecto clandestino. Es decir, estamos ante un elemento que está comprendido en el Código Penal y que, por tanto, estamos ante un delito en primera instancia en esa sede de derecho penal, pero también, lógicamente, luego en el ámbito civil por la compensación de los costes que se puedan derivar por realizar una instalación obra o actividad sin los permisos oportunos y, por supuesto, en el ámbito administrativo. Es decir, hay que resolver la problemática licenciataria que es imprescindible para todos estos proyectos. Estos proyectos necesitan la autorización ambiental de manera preceptiva y vinculante sobre la autorización sustantiva en todos los casos y solamente quedan excluidos proyectos de interés nacional o de defensa nacional. No estando en esos casos y no estando ante una excepción específica y justificada por el Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma o por el Consejo de Ministros, en caso de que sea competente el Estado, estamos ante una actividad ilícita y, por supuesto, el promotor de la actividad está incurriendo en un delito penal, está incurriendo en una falta administrativa y, probablemente, tener unas consecuencias civiles, insisto, en la mayoría de los casos. Por último, cuéntenos muy brevemente cómo el cambio climático actualmente se está luchando contra el cambio climático. El cambio climático es un ámbito en el que se viene luchando desde Naciones Unidas, desde la Unión Europea y desde los Estados miembros. Además, las comunidades autónomas tienen sus propios planes en el caso de España para la lucha contra el cambio climático e incluso los ayuntamientos a través de los planes de acción de energía sostenible. Hay una iniciativa internacional en este momento, que es el Pacto de Alcalde contra el Cambio Climático, al que están unidas más de 5.000 ciudades en el caso de Europa. Hablo de la Europa continental en este caso, no de la Europa comunitaria. Y los ayuntamientos vienen obligados a realizar un plan de acción de energía sostenible de lucha contra el cambio climático. Y además, hay una iniciativa muy reciente, de hace escasos meses, de un Pacto de Alcalde por la adaptación al cambio climático. No solamente por la lucha frente a los efectos previsibles, sino cómo nos vamos a adaptar a daños sobre los que ya hay una certidumbre muy elevada de que se puedan producir en determinados escenarios industriales, urbanos, costeros, etc. De acuerdo, pues con ese mensaje terminamos la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nos vemos la próxima semana con otras novedades editoriales de la Editorial de la Universidad de Sevilla. Hasta pronto.